Chuteando, el programa de la Liga Jujeña, todos los martes 21 horas por Indiscutidos TV. Tejir es un arte que mejor hilandería para conseguir los mejores hilos que Fetuchas. Hilos de alta calidad y variedad, los precios más bajos, hilandería Fetuchas, Güemes 1143. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Gracias. ¡Tengo uno! ¡Ahí está! Marina, Marina, ¿qué te digo? No te compliques. ¡Vamos, Sandra! ¡Esa es tu marca! ¡Vamos, Sandra! ¡Esa es tu marca! ¡Vamos, Sandra! ¡Esa es tu marca! ¡Buena, Valencia! ¡Vamos, Lu, Kou, Kou! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Dale, Chil! ¡Vamos! ¡Atenta, atenta de nuevo! ¡Atenta de nuevo! ¡Dale, dale! ¡Nos concentremos! ¡Dale! ¡Dale, por el poder! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos! ¡Salvamos! 990 San Pedrito Sanduichería Luisinho Ya nos conocéis la mejor calidad Los precios más bajos Sanduichería Luisinho Estamos en Avenida Almirante Brown Esquina Hipólito Yrigoyen Avenida Almirante Brown Esquina Malvinas Y en Ruta 9 Alto Comedero Unión de Trabajadores Estatales Argentinos Secretario General Marcos Mancilla Apoya al Deporte Jugeño ¡A la pelota! ¡A la pelota! CABA AT Double ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, famí! ¡Fenal! ¡Fuera! ¡Vamos, Ceci! ¡Segura, Ceci! ¡Suscríbete!